Ella es Marta Caparrós, soñadora, aventurera, emprendedora y empresaria, quien hace seis años inició el proyecto Aussie U2, una plataforma que apoya a jóvenes estudiantes. Hemos ayudado a 4.500 estudiantes, de los cuales el 85% son españoles, es decir, somos muy nuevos en América Latina, pero en la oficina de Bogotá ya hay siete personas trabajando. En entrevista con Otimex, Marta comentó que debido a su crecimiento, ahora está en México para lanzar U2 Project. Lo que hacemos en U2 Project es ayudar a los estudiantes internacionales a ir a estudiar inglés, diplomados, maestrías, a Australia, Nueva Zelanda, Canadá y España. U2 Project empezó cuando Marta se fue a estudiar a Australia inglés. Abrí un Facebook y empecé a explicar mi historia, imágenes de la playa, de mi día a día, del trabajo, de la comida, de la gastronomía, de Australia en general. Entonces la gente empezó a contactarme, a interesarse mucho en mi historia y en cómo había conseguido desde España, desde Barcelona, ir a Australia, que realmente era como muy lejos. Preguntaba sobre visados, sobre formas para trabajar allí, entonces me empecé a informar mucho de los visados, de las formas que teníamos los españoles para viajar allí, hasta que un chico me preguntó sobre los cursos de inglés, si podía ir a aprender inglés, entonces fui a una escuela del pueblo, es un pueblo que es muy pequeñito, y le pregunté al director, oye, ¿me puedes dejar precios para este chico? Y me dijo, si este chico viene, te daré una comisión. Y ahí es cuando vi una oportunidad de negocio. El proyecto inició en 2012 y después de seis años ya se cuenta con una oficina en Bogotá y ahora en México. La verdad es que tenemos muchas expectativas puestas en México, porque primero de todo los acuerdos de bilateralidad con los países, es decir, irse a Canadá o irse a Australia, realmente los mexicanos tienen las puertas abiertas. Hay otros países en Latinoamérica que lo tienen muy difícil, pero en México no. Y es súper importante, porque los visados, por ejemplo, si el gobierno australiano no te da el visado, o eres un país de riesgo, que ellos llaman, entonces ya nosotros ya ni lo intentaríamos. Caparrós indicó que U2 actualmente trabaja con más de 120 escuelas en los países con quienes tiene relación y es completamente gratuito para los estudiantes. Te pones en contacto con nosotros y nos dices, ¿cuáles son tus gustos? ¿Qué quieres estudiar? ¿Cuál es tu presupuesto? ¿Qué es lo que buscas? ¿Cuánto tiempo? Y te hacemos como un plan a medida. Montamos el presupuesto, entonces tú pagas el curso y te vas. ¿Cuál es la diferenciación que nosotros tenemos? Uno, es gratuito, es decir, nosotros no cobramos nada al estudiante. Nosotros cobramos, el modelo de negocio es que nosotros cobramos de cada una de las escuelas con las que trabajamos, que son más de 120 ahora, yo creo, entre todos los países. El proyecto también cuenta con un acompañamiento. Imagínate que te vas a Australia, ¿no? Está muy lejos y te da miedo, no te quieres ir sola. Pues nosotros tenemos una red de colaboradores en todas las ciudades que cuando llegas, las primeras 24 horas, te reciben, te acompañan al banco, te abren una cuenta bancaria, te acompañan a buscar una tarjeta SIM para el teléfono, te la conectan para que puedas hablar con tu familia, te acompañan a tu casa, a tu hostal, te ayudan a buscar alojamiento y te asesoran en materia de trabajo. Porque los mexicanos, por ejemplo, pueden trabajar mientras estudian, en Australia, en Nueva Zelanda y en Canadá solo si estudian diplomados. Entonces, les asesoramos, pero no les buscamos trabajo. Eso es algo que tiene que quedar muy claro porque hay gente que nos contacta, quiero irme a trabajar. Bueno, nosotros no te vamos a buscar un trabajo, te podemos apoyar en el visado para ir a estudiar y entonces podrás trabajar. Pero nosotros no somos una empresa de trabajo. Marta Caparrós indicó que en breve se abrirá la posibilidad de ir a estudiar también francés a Canadá. Los interesados pueden consultar la página www.youtubeproject.com o YouTube Project en Facebook, Twitter e Instagram. Con información de Pamela Cruz e imágenes de Isaac Castruita, Notimex.